No se acompaña, pero el que hizo la trampa la hizo. Así de simple. 2 a 0 el marcador. Se enfrentan Karen y Paloma. Karen y Paloma. Pero se lo van a pasar a Rafael como siempre. Dale, Palomita, dale. Vamos. Ya está lista Karen. Ya está lista Paloma. Lista. 3, 2, 1. Dale, Paloma, dale. 2 a 0 están ganando los guerreros. Dale, dale, Paloma, dale. Equipo que gane, que es entre Kerec y Chavarri. Ya, Paloma. Las dos iguales. Muy bien. Paloma y Karen. Dale, Paloma, dale. Con todo, Paloma, con todo. Todo, Karen. Dale, Paloma, eso. Paloma sigue girando, ¿no? Aquí están las dos. Karen, Tejo. Dale, Paloma. Paloma, Fiusa. Con todo. Dale, Paloma. Gachinito por venir con la gana. Da igual. Los guerreros. Dale, Paloma, dale. ¡Mano, mano, mano, mano! ¡Mano, Paloma! ¡Mano, mano, 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 mano! ¡Uno! ¡Dos a uno arriba los guerreros! ¡Eso es, vamos, vamos a recuperarnos! ¡Terminó el juego! ¡Lo han ganado los guerreros! ¿Qué deben escoger entre Kerec y Chavarri? A ver, invito, por favor, a Diego y a Kerec, que me acompañen aquí. Hoy la decisión la tienen los guerreros. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Ahí están, ahí están. Todos abrazados para tomar una decisión. Kerec Peña o Diego Chavarri. ¿Por quién decidirán? Ya se viene la recta final. Es importante el aporte de uno de estos dos guerreros para el equipo de los guerreros. ¿Qué deciden? Matías, tú no eres el capitán, ¿ah? Vamos conversando. Vamos, vamos, Nicolás. Tú también conversas con tu equipo. ¿Qué deciden? Pasa que esta decisión está dividida. Piensa en la final, la final. ¿Qué pasa, Rafael? Quienes ganar el capitán, ¿qué pasa? No, no, no. Yo sé que tengo un cariño por la persona, pero nosotros decidimos, fuimos mayoría, Nicolás. Decide de una vez. Lo que pasa es que yo tengo cariño, un cariño especial por la que yo creo que debe estar acá, pero la mayoría del equipo tiene otra idea distinta a la mía. Están pensando en la competencia, en la final y en lo que ha demostrado hasta acá. Yo siento que él aporta más, pero por eso, tío, es una decisión difícil porque si pienso en equipo debería elegir a alguien, pero si pienso como yo, como Nicolás, este... Ya, Nicolás, ¿por quién decides? ¿Por quién decides? Vamos, tenemos que decir, chicos, ya. Ya, ya. O deciden los retadores. La policola, Diego Chávarri. ¡Chávarri, entonces, pasa a los guerreros! ¡Chávarri acaba! ¡Creck Peña, el retador! ¡Bienvenido! Dejaron ir a Creck, y ahora Chávarri aportará rumbo a la final para el equipo de los guerreros. ¡Diego Chávarri! ¡Diego Chávarri está con los retadores! ¡Con los guerreros, perdón! Ven, quiero saber qué es lo que piensas de lo que acaba de suceder. Me imagino que tú te creías fijo en el equipo de los guerreros, o me equivoco. ¡No! ¡No, espérate! Déjenlo, por favor, solito. Yo no me voy a dejar llevar por nadie. Lo primero que se me viene a la cabeza es que la mayoría son unos falsos. Eso es lo primero que yo pienso. ¿Por qué? Escúchame, yo estoy seguro que si hubiesen ganado a los retadores, iban a elegir a Chávarri de todas maneras, y no solo por cualquier cosa, sino porque es de ellos. Y yo me considero no solo de los guerreros, sino cobras. Yo me considero. Y cuando a mí me dieron a elegir por un equipo, yo elegí para los guerreros. Yo podía haber elegido a los retadores. Y eso que pasé mucho más tiempo en el otro programa que aquí. Craig, escúchame, tú no ganabas ni una torta en la cara. Escúchame, Rafael. Toda la temporada, ni una torta en la cara. No aportaste para el equipo. Ahora te toca a ti, a los retadores. Rafael, escúchame. Yo, en la semifinal, perdí una y gané una. ¿Tú qué hiciste, aparte del ridículo? Producción, escúchame. A mí, de verdad, me gusta competir con los mejores. Que no es tu caso. Pero mira, si quieres, compite conmigo. Yo te ubico y te pongo en tu sitio. Es que, escúchame, ganarte a ti no es divertido. Ganarte a ti es cualquier cosa. Ya los guerreros se escogieron. Y se quedaron con Cháver y punto. Bueno, pero era bueno escuchar a Craig Peña para ver lo que sentía. Porque, lógicamente, yo lo vi. A él entusiasmado con irse a los guerreros. Y ahora, los guerreros le dieron la espalda. Pero nosotros lo vamos a querer mucho. Bueno, Pía, así pasa. Y hay que respetar la decisión de cada equipo. Te comento, Pía, que ya están nuestros cuatro invitados. Ya están aquí cuatro artistas que se van a enfrentar en este reto de altura de más de ocho metros. Me muero. ¿Quiénes van a venir? ¿Quiénes pasarán por esa prueba? Ahí están, además, encapuchados. Y es una prueba, como bien lo mencionaste, de ocho metros. Me muero. Voy a revelar... ...quiénes son... ...nuestros invitados del día de hoy. Si ellos cumplen este reto, se irán en moto. Se irán en moto. Son cuatro personas muy queridas. ¿Quiénes serán? ¡Talentosísimos! Actúan, cantan, bailan, conducen el programa de televisión. ¡Y nos alegran todas las noches, los sábados! ¡Por ustedes! ¡La Mujer a Cienfintro! ¡Chica, bienvenida! ¡Hola! ¡Rebeca! ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Hola, Pía! ¡Hola, Matías! ¿Cómo estás? ¡Hola, Almenca! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Qué lindo, ah! Tirarnos de ocho metros. ¡Qué emoción! A lo máximo, ah. Olvídense. Chicas, pero les pongo algo, ah. Como yo sé que no todas están muy animadas a hacerlo, si dos... Mati, dime. Tengo algo que plantear. ¿Qué te parece? Esto que ibas a decir estaba bien bonito. Hay cuatro motos. A ver, póncheme las motos. Ahí están. Ahí están las cuatro motos. Sí, las estamos viendo, ahí está. La ploma, la ploma es mía. Muy bien, muy bien. Si de las cuatro mujeres sin filtro, dos, dos, saltan y cumplen el reto, ¡las cuatro se van en moto! ¿Qué te parece? ¡Buenísimo! Casi, casi, casi se me está ocurriendo lo mismo a mí. ¡Rebeca, tú la haces! A ver. Rebeca está un poquito excitada. Está un poquito excitada. Tienes que ser las cuatro, ¿por qué van a ser dos nomás? Las cuatro, parece justo. Muy bien. ¿Las cuatro? Pero, ¿y si Almendra se tira dos veces? ¿Vale o no? No, 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 no. Bueno, ya, ¿quién va primero? ¿Quién va primero? ¿Quién va primero? ¡Rebeca! ¡Rebeca! ¡Muy bien, Rebeca! ¡Listo, ya lo saben! Si saltan dos, van por las motos. ¡Vamos! ¡Dale! ¡Sube, sube, Rebequita! ¡Sube, por favor! ¡Sube, sube, sube, Rebeca! Ahí está la gente producción, la va a guiar. ¡Solo somos ocho metros! ¡Solo, solo ocho metros! Tranquila, Rebeca. Respira fuerte, hondo. Y ármate de valor. Ahí está, subiendo, Rebeca. La veo decidida, Rebeca. ¡No, escúchame, Rebeca, no le tiene miedo a nada! No lo duda ni por un instante. Ella dijo, yo voy primero. Ella es muy valiente. Rebeca ha hecho cosas peores. Se ha hecho cosas peores. Pero, Yandela, ¿ya le han dicho que son ocho metros? Nos habían dicho que eran dos nomás. Nos habían engañado un poquito. ¿Dos por cuatro? Exacto, exacto. Se olvidaron de decir. Lo que pasa es que ella no sabe cuánto es un metro, dos metros. Tiene problemas con las matemáticas. Porque no sabe calcular. Eso, eso. ¡Un piso más! ¡Un piso más! ¡Un piso más, Rebeca! Felizmente que no sabe calcular. Porque cuando llegue arriba, no debe de mirar abajo. Es mi recomendación. Ahí está. De las cuatro mujeres sin filtro que están aquí. Si dos saltan, automáticamente las motos. ¡Vamos, Rebe! Rebeca, tienes dos minutos a partir de mi cuenta para saltar. ¿Todo listo entonces? Tranquila. Respira. Si quieres, puedes analizar un poco la situación. Caminar por el borde. Le va a agarrar el pelo. Eso le da seguridad. Agüeitar. Rebeca, la recomendación principal es caer sentada. Ojo, no caigas parada. Cae sentada. Y al centro. Amiga, ¿estás con faja? Tienes un blanco. Tienes un blanco. Tienes un blanco ahí. El colchón es el blanco, no el rojo, Rebe. Sí, sí, sí. El colchón es el blanco. ¡Vamos! ¡Concéntrate, Rebeca! Rebe, mira. Llegas a ver el centro de la colchoneta, ¿no? Ves el centro de la colchoneta. Ahí tienes que caer sentada. ¿Ok? Ahí está. Listo. En el centro del círculo. Correcto. A la dos minutos. A mi cuenta. Tres, dos, uno. ¡Ya! Ah, no, bueno. ¡Y en el uno! ¡Rebeca escribe! ¡No la pensó Rebeca y se lanzó! Escúchame. Menos mal que la estaba dudando. ¡Bien, Rebe! Rebeca entonces acaba de saltar de ocho metros. No tiene idea cómo la ha hecho. Oye, Rebeca, lo que hace una moto, ¿ah? Increíble, ¿ah? Ha preguntado si de verdad saltó. ¡Qué bárbara! No la reten a Rebeca, ¿ah? No la reten. ¡Sí, la cumple! Tu repetición, Rebeca. Ahí está. Mira, de frente. Dijimos tres, dos, uno y saltó. Tremenda, Rebeca. Pero muy obediente al centro. No, sí, 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 sí. ¿Cayó dónde? ¿Dónde debía, Rebeca? No te aproveches, Rebeca. No te aproveches del gol, Moody. Rebeca. Escúchame. Por el tema de la lluvia, vimos cómo salpicó. Escúchame, ¿no la pensaste ni un segundo? Yo no sé, pero desde que cumplí 40, no pienso. Yo no pienso. Simplemente reaccionas. Yo reacciono. Sí, 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 yo reacciono. ¿Pero qué se siente? Yo nunca la he hecho. ¿Qué se siente? En algún momento de mi vida, en Cusco, hubo estos juegos, ¿te acuerdas? ¿De qué? La sensación de vacío es tremenda. Pero después de pensar que ya no voy a tener que le dar pasajes a mi hijo y que le voy a dar su moto, soy feliz. Ahí está. Todo lo que hace la moto, como decía. Eso, eso. Pero todavía no hay moto, ojo, porque tendría que saltar una más de las mujeres sin filtro para vivir con la moto. ¿Quién va? ¿Quién va? ¡Catia Condor! ¡Catia Condor! ¡Catia Condor se va, Ané! Escúchame, está mojado el colchón porque está chispeando aquí en Pachacama, acá. ¿Qué pasa? Por ahí, por ahí. Si Katia se lanza, ojo, las cuatro mujeres sin filtro se van en moto y Rebeca tiene regalo para el hijo. Se la vas a dar al hijo, entonces. Le vas a dar a tu hijo la moto. Sí, a viejo, claro, a viejo. Almendra, a ver, ven acá. ¿Qué le quieren decir a Katita antes de que salte? Yo también quiero saltar. También vas a tener oportunidad, tranquila. ¿Tú también quieres saltar? ¡Ay, ay, ay, también! ¡Es fuego! ¡Perfecto! No hay programa, falta programa. No, no, si van a saltar, si hay tiempo. ¡Listo! Empieza a subir Katia Condor, entonces. ¡Vamos! A ver, escuchen, producción acaba de decir lo siguiente. Si de verdad saltan las cuatro, hay un premio extra. ¿De verdad? En serio, pero no lo han dicho acá, acá no se ha escuchado, ¿ah? ¿De qué tema? Porque Pítoras ahorita me ha dejado en viso, no me contestó. No, 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 tranquila, tranquila. Yo estoy avalando esta palabra del producto. Por si acaso, margaracha, siempre, siempre, siempre hay que aclarar. Si saltan las cuatro, habrá un regalo adicional para cada una de ellas. ¡Buenísimo! Ya está subiendo, entonces Katia, Katia, si la haces hoy día es mejor. Ocho metros de altura, lo que pasa es que Katia quiere salir de los distilleros de Federico. ¡Vamos! No, una cosa es mejor. ¡Vamos, Rebeca! Abajo mirando y otra arriba. Mira, ya la siento que está temblando. ¡Estamos juntas en esto, Katia! Chicas, como van a saltar las cuatro, pueden ir subiendo también Yanela y Almendra, por favor. Vayan, vayan, vayan. Para no esperar, para no esperar. Sí, sí, claro, sí. Si no van a saltar con Federico, en serio, vamos. Ahí van subiendo, entonces, Katia. Espérate a mi cuenta, Katia. Si Katia salta, ya tienen las motos aseguradas, las mujeres sin filtro. Las indicaciones principales, Katita, caer sentada y al centro. Respira. Espérate a mi cuenta, Katia, por el amor de Dios. Todavía no. Katia, ¿ya ha saltado antes de una altura así? ¿Ha saltado antes? ¿Así de una altura tan alta? No. Bueno. Ya no le preguntes tanto. ¡Cuenta! Acuérdate que ya Federico una vez se llevó la cuatrimoto a mi cuenta, entonces. Tres, dos, uno, ¡va! ¡Se lanzó, se lanzó! ¡Se lanzó, Katia Contos! ¡No lo puedo creer! ¡Ya está la cuatro! ¡Ya está! ¡La cuatrimotos! ¿Vieron la carita de Katia Contos, por favor? ¡Se van en moto las mujeres! Katia Contos. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira la cara de Katia! ¡Increíble, Katia Contos! ¡Espectacular! ¡Oye, pero eso muy bien! ¡No, cayó perfecto! El tema es que los chicos de la producción no saben cómo sacar a Katia del colchón. ¡Yanela, Nena, ya está en posición entonces! ¡Buena, Katita! ¡Yanela! Ya saltó Katia, por lo tanto ya tiene las motos. Ahora están por un premio extra. ¡Listo! Katia Contos ya saltó. ¡Yanela, Nena, entonces, preparada, ya sabe las indicaciones, caer sentada. Toma aire y vas a saltar después de la pausa. ¡El Gran Clásico! ¡Yanela y Almetra! ¡Hay un premio extra porque ya se lanzaron Rebeca y Katia Contos! Ya todas tienen motos, pero ahora por el premio extra, respira, Yanela, ya sabe, sentada y al medio. ¡Ya! ¡A mi cuenta, entonces! ¡Respira hondo! ¡Bonita! ¡No mire, le dice Rebeca! ¡Vamos a contar! ¡Ya! ¡Ahí va! ¡Espera, voy a contar! Voy a contar, ¿ah? ¡Tres! ¡Amigo, bien cortito la estás haciendo! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Ya! ¡Ya está corriendo el tiempo! ¡Avance el tiempo! ¡Primero cinco segundos! ¡Vamos, Yanela! ¡Oh, sí! ¡Yanela también se lanzó! ¡Solo queda Almendra! Si Almendra se lanza, hay un premio extra. Vamos a ver la repetición. Oye, estas mujeres sin filtro, ¿verdad? No filtran nada, ¿no? No, de frente. ¡No bravas estas chicas, ¿eh? Las chicas, ¿eh? No se filtran. Se van con todo. ¡Buena! ¡Saltó Yanela! ¡Y ahora! ¡Es el turno de Almendra! Almendra, ¿antes has saltado así? ¿Alguna vez has hecho esto? No, dice. La carita lo dice. En Nubeluz era un metro, dice. ¡Muy bien! Está asustadita Almendra, tranquila, que ya lo hicieron las otras. ¡Y se puede, Almendra! ¡Sí se puede! Solo faltas tú. Si tú lo haces, hay premio extra. Concentrada entonces, respira. Ya tiene las motos. Ustedes en sus casas piensan que ser guerrero es fácil. Aquí está la prueba de que no es nada fácil. ¡Muy bien! ¡Perfecto! A la cuenta de tres, dos, uno, ¡ya! ¡Vamos, Almendra! ¡Se lanzó, Almendra! ¡Se lanzó! ¡Se lanzó, Almendra! Levanta un brazo, una pierna, algo. Así está, así está, así está. Sus compañeras van a socorrerla. Le gritan, ¿estás bien? Sí, está bien. Mira su carita. Con grito y todo fue, ¿ah? Sí, hay que agradecer al señor José Urteaga, notario público, que está aquí presente por el tema de las motos. Gracias, como siempre, doctor Urteaga. Acá está, ahí la están sacando Almendra. Sí, sí está respirando, ¿ah? ¡Chicas, a sus motos! Porque son todas suyas. Gracias a Motos Ronco. Y no se pierdan, y no se pierdan Mujeres Sin Frito todos los sábados. ¡Chicas, a sus motos! Gracias, Motos Ronco. Ahí está, cada una su ropa. Ahí está, cada una eneja su moto. Las Mujeres Sin Frito se van en moto y les debemos un premio extra. Buenas, chicas. Cada una se lleva. Gracias, chicas, en serio, gracias por haber venido. Ya saben, todos los sábados Mujeres Sin Frito no se lo pueden perder. A las once y media, ¿no, Yane? Sí, bueno, después de Gisela, a once y media hay un poquito más, pero va a estar buenísimo. Y el próximo... ¡Ay! George, George, Ivan, es la terca que la vamos a tener el próximo sábado. Hablando de Mecaso ya, imagínate. Buenísimo, buenísimo. Entonces, gracias, chicas, por haber venido, ¿ah? Bien con las motos. Gracias por atreverse, ¿ah? Lo máximo, chicas. Son lo máximo. Rebeca, ahí está la motito, ¿ah? No te puedes quejar. Ahí está, está, está. Muy bien. Adelante, Pia. Gracias, Mati. Miren quiénes todavía no tienen equipo. Ahí vemos a Michelle Soifer, muy fastidiada. Ahí está Fabio, Mateo, Hugo, Ayrton, Cotto, Rosángela. Y quiero decirles que han habido cambios, porque va a depender de la competencia de los equipos y de lo que ellos elijan. Mañana, juegos nuevos. Vamos y nos enteraremos en qué equipo estará cada uno de ellos. Michelle, cambia esa cara, por favor, te lo pido. Nos vemos. Oye, los chicos se van al circo, ¿verdad? Sí. Claro que sí. Nos vemos mañana. Chao, chao. Chao.